La Registraduría Nacional del Estado Civil estrenó página web, o portal web, o website, como quiera decirle. ¿Cómo se navega? La respuesta. Lo primero que hay que decir es que se trata de un tríptico, tríptico, o sea, tres puertas de entrada. La primera es institucional, o sea, todo lo referente a la entidad. La segunda es servicios ciudadanos, o sea, todo lo relacionado con los trámites y procesos electorales. Todos los servicios, todos. Y la tercera, datos para la democracia. Siete tips para la navegación y miñapa. Tip número uno. En cualquier parte donde usted esté, siempre le va a aparecer un tríptico. El tríptico, que está aquí abajo, para volver a la navegación. Institucional, servicios a la ciudadanía y CEDAI. Siempre está ahí. Tip dos. En cualquier momento que usted se pierda, se refunda, se embolate, no sabe dónde está, vaya al logo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y vuelve al tríptico. Tip tres. En muchas partes del website nos vamos a encontrar estos símbolos, que son los servicios más buscados por la ciudadanía. Vaya a buscar. Tip cuatro. También puede buscar lo que sea que esté buscando en el buscador. Tenemos un súper buscador que está aquí. Buscar. Tip cinco. ¿Necesita ayuda extra? ¿Quiere hablar con alguien? ¿Se siente solo? Chatee con nuestro chatbot en Contáctanos. Chatbot. Charán. Chatee. Chatee con el chatbot. Y ahí mismo en contacte nos encuentran las PQRSDC. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, consultas y felicitaciones. O sea, si usted nos quiere felicitar, por ahí mismo también. Tip seis. Contamos con una súper herramienta de accesibilidad que está en el botón de accesibilidad, donde tenemos modo seguro para la epilepsia, modo para personas con discapacidad visual, modo para personas con discapacidad cognitiva, modo compatible con TDAH y modo de ceguera. Acceso a la información. Tip número siete. Hay un menú. Cualquier cosa, usted va al menú, se despliega el menú y ahí encuentra todo. Como en un menú. Y mi ñapa. En la tercera puerta se encuentra el CEDAI, que es el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales. Ahí está la base de datos con resultados electorales más antigua y más grande del mundo, desde 1958. Y ahí encuentra datos para la democracia, biblioteca de recursos, capacitaciones virtuales y publicaciones. ¿Quiere más información? Se la dejamos aquí en la descripción del video. Esta es la página de la Registraduría del Siglo XXI. Menos clics para estar más conectados.